¡Hola! ¿Cómo están? Ya hoy es sábado scout y es mi primer sábado scout del año y la verdad es que estoy muy feliz porque yo no puedo estar tanto tiempo sin scouts y como ya es mi primer sábado de actividad pues la verdad es que tengo bastantes cosas que hacer, ahorita grabé un audio para el video que pienso subir hoy y todavía me falta editar y grabar intro y outro y todo eso la una de la tarde y tengo que salir de aquí a las cuatro, así que a ver si alcanzo, ojalá que sí, para poder subir el video antes de irme a actividad y perdón por las fachas, pero la verdad es que estoy en ropa de trabajo y pues ya saben así son los scouts este video yo creo que lo van a ver una semana después de que lo grabe porque estos videos de blog scout, de mis sábados y todo eso, los voy a subir una semana después para subirlos en sábado y si no tengo actividad o algo así pues ya les subiré otra cosa pero también será en sábado como hoy por ejemplo que no tuve actividad la semana pasada pero les voy a subir un video cortito de de un tutorial bueno seguramente ya lo vieron porque ya estará en el canal cuando suba esto así que les subiré videos como de ese tipo o platicando sobre algún tema scout o todo eso en caso de que no tenga actividad o así de todas maneras si si sigo subiendo los videos normal y todo eso pues les subiré otro tipo de videos como los que ya han estado viendo anteriormente un poco más elaborados y más larguitos y todo eso así que espero que les guste esta como manera de subir videos si no pues pónganme en los comentarios que les gustaría o que no no sé ya terminé de grabar lo que me faltaba y creo que si voy a alcanzar a subir el video espero alcanzar porque la verdad si es algo que quiero subir hoy y antes de irme a los scouts porque si no lo subiré allá en la noche no sé etc así que changuitos que si alcance a subir el video ya estoy editando el video pero en lo que se suben los clips voy a llenar este unas cosas que me faltan para lo de mis competencias y pues ya para entregárselo a mi scouter a ver que dice y pues ya eso sería todo espero poder subirles el video ahorita son las 2.17 casi las 2.20 ay ojalá que alcance a editar porque me tardo un buen editando espero alcanzar y subir el video ahorita lo más rápido posible y bueno eso creo que ya será todo el clip de aquí en mi casa y nos vemos ya cuando vaya en camino para los scouts y actividad que es lo que más me emociona de el día así que nos vemos al ratito bye ya vamos para el local y tenemos aquí a IA haciendo un banderín provisional para un juego y 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 Ahí está el banderín del otro equipo, quedó muy chido, lo que me gusta más es la xd, se la rifan, saluda, saluda, ahora hay que amarrarlo al mascoo, vean su amarre, dios mío está horrible, no sé, los nudos, o sea, ni siquiera hay nudos ahí, no veo ningún nudo, mira, aquí hay uno, tira, 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 ah, ok. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.